¿En qué me baso? La verdad, hasta ahorita ningún candidato ha dicho una propuesta seria. Solamente se dedican a decir, voy a hacer esto, o quiz, pero no dan algo serio realmente. Hasta ahorita yo no he elegido ninguno. ¿Qué le gustaría a usted que prometiera? Y que cumpliera más bien lo que prometiera. Más que prometer...